Es puro puro fierro ¿Dónde lo guardo? Esa es la pregunta que tengo Así se ve, una Esta instalación, hombre Dios mío, santo Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy, después de meses Hemos vuelto aquí a Bulcoteca ¿Ustedes saben qué pasa en Bulcoteca? Sucede la magia La magia, normalmente las modificaciones más drásticas de la camioneta se han hecho acá Y hoy va a ser, yo creo que la modificación más drástica No sé si las llantas, ¿qué es esto? ¿Viste a las llantas o lo que le vamos a poner? Bueno, ya lo saben, ya lo saben, el parachoque nuevo es que le vamos a poner Hay que verlo, ¿vamos a verlo? Bueno, les cuento, el día de hoy se va a cambiar el parachoques La verdad es que es un parachoque que se compró hace tiempo Hace tiempo no lo había creído en este lado porque lo encuentro muy radical Pero en el viaje a Estados Unidos, después de entender el apocalipsis Dije, bueno, necesito una guada matazón Y trajimos acá este parachoque que ya los chicos acá están haciendo el unboxing Que bueno, acá está todo sellado, no se va a ver Pero después vamos a empezar a desarmarlo y armarlo como fuera Porque antes de ponerlo ahí hay que armarlo por fuera Van a ver cómo es, pero de verdad, puro fierro Es puro, puro fierro Negro, texturizado negro como pintura Raptor, como las pizaderas De verdad, es brutal, brutal Además trae para ponerle este estilo de Rocky Light Que son estos cubitos que se ponen ahí Ahí va uno, va dos Y además aquí va una barra Que la verdad es que no la vamos a instalar hoy porque no la tengo Así que si hay alguien que esté viendo el video, algún auspiciado que quiera ahí Pasarse una barrita LED de 30 pulgadas creo que es Lo que sea, bien recibida será Porque ahora va a estar instalado el parachoques Pero sin ninguna luz, sin ninguna luz La verdad es que no he encontrado todavía Y quería instalarlo primero Ver cómo se veía puesto Si me convence o no me convence Porque en fotos se ve muy bien Pero obviamente hay que verlo puesto Se va a conservar toda esta parte De acá arriba que es puro, puro plástico Y se va a cambiar fierro por fierro Entonces toda esta parte de acá va a volar Lo bueno es que se conservan los sensores Que son importantes porque este parachoques Sobresale un poquito más para fuera Un poquito más sobresalido que el de fábrica Entonces es importante conservar los sensores Y va a quedar mucho más alta Le va a dar como un look más alto Porque el otro si no me equivoco llega hasta por acá De hecho vamos a tener que aplicar un poquito galletas chicos Porque esta zona es como el guardafango Se va a ver como a la vista Entonces hay que hacer un corte como por acá Por lo que he visto en los videos Se ve bonito Se ve bonito Se ve bonito ¿A qué le cortáis tú o no? ¿Estás de ahí? Si queda medio chueco ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es esa? Está bonito este Está muy bonito Se lo vamos a poner De inmediato leyes Que joya Muchas gracias Sí, llegó pifiado ahí Vamos a tener que pasarle su retoque ahí Que llegó pifiado Pero nada de grave Hay que probarlo con alguien Con un auto Ahí lo probamos Ahí lo probamos No más de una Vamos a comparar después Si pesa más que el original Bueno yo creo que pesa un poquito más ¿Sí? Porque ese guay igual es de fierro Está bonito miren la textura acá Como texturizado No tan rápido Su plaquita Promote Y acá la rejilla Acá va la barra Que yo les decía Que gracias a Dios No es curva Sino que es recta La barra de atrás está colgada Estos son los edificios Para los sensores de estacionamiento Que justo, justo, justo Era algo que a mí no me gustaba Estaba a punto de pintarlos Como para mantener el color de la carrocería Pero como ahora el parachoque va a ser negro Va a calzar perfecto Con el sensor negro Bueno así es la distribución del parachoque La parte del medio La parte de los laterales Y este protege como el cárter por así decirlo De la roca y todo eso Para los off-road Esta guay va al mall nomás Entonces no sé para qué serviría esto Pero vamos a tratar de replicarla Con alguien Puedo ponerle ahí un personalizado Quizás su... Sí, veré que O buscoteca ¿Su loco chévere? ¿Su loco o buscoteca? Sí, sin suspicio ¿Puede ser? Hacer esa pieza se puede replicar Yo creo que sí Es cosa de doblar nomás y cortar Pero está bonito Se ve de buena calidad Ahora vamos a ver ¿Qué tan difícil es armarla? Porque ahí veo que sacan piezas Y sacan piezas Mucha pieza Parece que vamos a estar hasta el domingo Se viene el asadito Ahí está Estas son las rejillas Que yo les comentaba Estas van acá En reemplazo de las luces Que van acá Van estas por ahí Que también tienen una forma Muy bonita Esta es la pieza que va ahí Y después se reemplaza Por las lucecitas Veo cara de preocupación Hay mucho manual Mucha pieza Tranquilísimo Tranquilísimo Está tiritando Ya está Mira, mira, mira Está para la cagada No, a ver se puede Se puede Aparte somos hartas manos Somos hartas manos Aquí se... Por lo que yo sé Hay que sacar los broches de acá Sacar el plástico de acá adelante El parachoque este se tira para afuera nomás Y después sacar tuercas nomás Montar Y chao Ahora el problema que tenemos Es que acá están las cornetas A todos les gusta que les toque la corneta Ahí está la corneta Si la pueden ver Entonces vamos a ver si es que esto Si es que el parachoque topa o no con la corneta Porque si topa Vamos a tener que crear alguna cosita Para que no tope Entonces ahora estamos con el apoyo de YouTube Siempre en YouTube se ve muy fácil todo Las instalaciones muy muy fáciles Dicen que son dos horas más o menos Y la dificultad la pueden ver ahí Entonces vamos a ir siguiendo paso a paso Acá la chica de YouTube De American Truck Para ver cómo instalar todas estas piezas Porque la verdad Siempre es más fácil ver un video Que guiarse por los manuales La verdad es que los manuales De verdad son medio complicados De verme encima en inglés Y todo eso Es medio complicado Pero miren De verdad muy buena compra Yo la verdad es que nunca digo Cuánto me salen los mods Porque de repente pueden decir Oh, está como alumbrando Cuánto le salió y todo eso Porque la verdad es que este Es un buen moda Este me salió mil dólares Que vendrían siendo como 800 mil pesos Más el envío El envío la verdad es que salió un poquito caro Porque es puro fierro Puro, puro fierro Pero se nota todo de calidad Miren Todas las piezas texturizadas Negras Igual que el parachoque Todo esto de verdad Se ve de muy muy buena calidad Entonces se agradece Se agradece siempre Que todo esto Venga trabajado Porque de repente son piezas Que no se ven Pero se agradece que todas estas piezas Aún así Vengan así Miren Cómo se va a ver la Silverado Una vez instalado esto Se va a ver así de agresiva Miren Wow Está listo Barrilla afuera Esto es puro plástico, ¿no? Sí Están las cornetas Que es 1 y 2 Entonces acá Lo que yo tengo la duda Es que va a topar Como la parte de ahí Como en el que dice Westing Que está debajo del plástico Pero no creo Parece que no Quizás con esta Este bar se puede mover Hacia atrás Tiene movimiento Entonces mientras los cabros Están ahí desmontando Yo voy a empezar a montar Acá el parachoque Hay que unir las piezas Hay que unir las piezas Cosa de después Tal cual se va a sacar Ese que viene como armado Porque claro Es una pura pieza Este también hay que meterlo Como si fuese una pura pieza Entonces ahora viene desarmado Por temas de embalaje Y todo eso Pero hay que empezar a armarlo Entonces para ganar tiempo Vamos a trabajar En esto por mientras Me costó un poquito Porque había que tratar De calzar esto con esto Y por más que traté De calzarlo Como que no No hace bien el fuego Por ahí Bueno acá ya está listo Se le pusieron las dos ahí Más las dos de allá Quedó ya firme Vamos a darle el último apriete Cuando ya esté montado La verdad es que esto Es tan brutal Así como tan rudo Por así decirlo Queda lo mismo Que no se vea tan cuadrado Pero yo como tengo Un poquito de toque Intento que se quede cuadrado Pero miren Aquí están las soldaduras Todas las soldadoras Muy buena calidad Se nota que el trabajo Está bien hecho Entonces de este lado Ya está el parachoques Fuera Entonces estamos listos ahí Salió todo Ahora como me llevo Eso fue para la casa ¿Dónde lo guardo? Esa es la pregunta que tengo Acá se tenía su golpe acá Bastante feo Ahí Ahí y acá Y acá también tenía un golpe Parte de ahí Así se ve Así se ve Va tomando forma Esto va tomando forma Ay 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 ¿Cómo se va a ver? El único pero que le veo Al parachoques Miren Esto fue enviado hace poco Se abrió recién Y ya venía pelado Por ejemplo Esa parte de ahí Está pelada ¿Cachai? Como que la esquina Se pela mucho Entonces tengo miedo De que con el tiempo La pintura se vaya saliendo Como que Se vaya descascarando Por así decirlo No que se vaya estiñendo Ni nada de eso Sino que se vaya saliendo Porque fíjense En todas las esquinas Por dentro Como que se está descascarando Mira Y eso que ni siquiera se ha ocupado Entonces quizás con el uso Hidrolavadora Sol Todo eso Tengo el miedo De que empiece a morir El parachoques Es como el único pero Que le veo hasta ahora Aunque no me crean Es mucho más liviano Que el parachoques de fábrica Entonces de ese lado Estamos listos De ese lado estamos listos Recordar que esto es temporal Esta rejilla es temporal Bueno acá ya está Este soporte Ya con este soporte puesto Vamos a poder montar El parachoques Que está ya casi listo Ya se va a poder montar No es que esté listo Así como para usar Pero ya con Con ese montaje Se van poniendo Se van agregando Las otras piezas Para ya que el parachoques Quede firme Firme Pero ya con esto Como pueden ver Estamos casi casi listos Para ver como se va a haber montado ya Tenemos un problema acá Ahí está doblado De esa forma no debería traerla De hecho está picado ahí Entonces en el envío Se dobló ahí completamente Porque acá es recto Es recto Así que van a tener que enderezar nomás Son cosas que pasan Vivimos en Chile A la mierda del mundo Obviamente Son envíos largos Que pasan por hartas partes Y en algún momento Se van a enchugar Pero voy a mostrar acá Como va quedando Y todas esas piezas Que teníamos por allá No sé si recuerdan Todas esas zonas Esto va acá Se junta con esto Para que esto no vibre Esto de verdad Está súper súper firme Y acá se pone otra placa Que va enganchada al chasis Y ya finalmente Nos faltaba poner Esta zona de acá Pero nos surgió el problema Ahí que está doblado Ahí Entonces vamos a ver Cómo solucionamos Ahí quedó Y aquí no pasó nada Nada, nada, nada Yo creo que de fábrica Venía así Porque es raro Que se haya doblado En el camino Tendría que haber sido Un golpe muy fuerte Y la pieza No hubiese quedado así Como venía Casi nueva Pero miren Fíjense Ahí está derechito Ahí está derechito Así que A montar ahora Miren Aquí tenemos acá Al mismísimo Estaba de comer un spoiler Pero tú piola Él es Ariel El moderador de Twitch También Que está siempre apoyando Miembro también del canal Déjala adentro más Para que no te la Esa es eléctrica Cáchate Cáchate Creo que anda más fuerte Que la de Anilin Dicen por ahí Suscriptor Danos daños Danos daños ¿Qué opinas señor? Hermoso Cambio total Agresivo, ¿no? Ahí está el antiguo Mira, ya está el antiguo Y este es el nuevo Que todavía no está terminado Falta agregar las luces Que va a ser una barra ahí Y van a ser Cuatro luces a los lados O sea, dos luces a los lados Pero así se está yendo La silbereque Era un muazo De acá Yo siento que se ve mejor acá Porque va a enganchar directamente Al parachoque Ya hicimos la prueba Funcionaron Así que Falta conectar los sensores Y estamos listos Entonces la gente va a venir Y va a decir ¿Qué será eso? Van a ver ahí ¿Qué tanta corneta? ¿Qué será? ¿Qué tiene la corneta tan grande? ¿Qué tiene la corneta tan grande? Así que ya tenemos posicionados los sensores Uno, dos, tres, cuatro Y ahora es cosa conectar Acá vienen Estos no son de fábrica Estos no se los instalaron En algún momento Hay que ver si llegan ahora Parece que estos no llegan Si no van a tener que hacer la extensión Tenemos todo esto Brucecito Es puro cable Así que lo que vamos a hacer Es soltar las amarras plásticas Soltar un poquito la huincha Tirar más cable Para que tampoco quede tan suelto Sino que quede más o menos tenso Y volvemos a amarrar todo esto Mira la instalación Esto lo hizo chévere el de Chile Mira la instalación que hicieron acá Aquí tenemos los cables ya sueltos Este es el ramal que llega hasta abajo Como pueden ver Entonces le vamos a dar Yo creo que Unos 10 centímetros de extensión Esta es la instalación Que hizo chévere el de Chile Ahí quedó todo conectado en orden Y ahora nuevamente esto Vamos a tener que enrollarlo Pero esta instalación Dios mío santo Bueno ahí quedó ya la instalación De los cables Miren estoy sorprendido Con esa ordinariedad Pero bueno Vamos a tratar de ponerle después Cuando instalemos la barra leto Obviamente se va a desarmar Todo esto de nuevo Vamos a tratar de ponerle Una cajita bien armado Pero ahí quedó bien sellado Para el agua Y ahí quedaron los cablecitos Ahí todos guardados Estamos cortando ya A la perfección Miren ese corto Después con los cocinos Cuando queréis poner el parachoques Sí Con la aguja Agorex 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 nuevo Ahí queda Nuevo Todo esto sobra Y ahora Nada de nada Ya tenemos el parachoques listo Alexis ¿Cómo quedó? Qué bueno No de verdad Está impresionante Yo he visto el parachoques Así en fotos Y en fotos se ve agresivo Pero en vivo de verdad Se ve más agresivo Quizás por Al ser negro No se nota tanto Pero de verdad Es súper grande Miren Esta es mi mano Comparen Es súper grande Queda muy muy firme Y de verdad Los cortes que tiene Así como Pum 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 Si bien van siguiendo Acá la línea Un poquito de la silverado Estos son un poquito más redondeados Estos ya son mucho más agresivos De verdad Con esta Está espectacular El problema Es que ahora quiero cambiar el trasero Quiero cambiar el parachoques trasero Para que combine O quizás pintar el que tiene De negro No sé Pero de verdad Miren cómo se ve Ay 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 Se ve mucho más alta No es que se haya subido ni una de eso Y los beneficios que tenemos Primero que nada Se ve mucho más agresiva Sí claro que sí Pero se redujo Mucho peso Yo creo unos 10 kilitos Más o menos Más o menos Sí Mucho más lidiante Mucho más lidiante Efectivamente Porque recién subimos El antiguo al pick up Y entre 3 Como que costaba Como que costaba Y la verdad es que este Entre 2 Lo podían maniobrar Sin ningún problema Entonces reducimos mucho Mucho peso Lo cual al final Nos da un poquito más de potencia Por así decirlo Peso potencia Claro que sí Oigan gracias nuevamente A Bulcoteca Todo el team acá Oye hermano Muchas gracias Cristian que Viene llegando Cristian ¿Cómo que vos? Acá tengo una reacción Fidedigna No la he visto Nada La analiza Mojado Mojado ¿no? Está agresor Está agresor Oye acá también El equipo Gracias Muchas gracias mi guacho Vamos a armar el corona También con él Así que Preparándonos Preparándonos Ayudante también de mecánico Ayudante de mecánico Muchas gracias No va a quedar joya del corona Joya joya Así que Buen equipo sermos Dale Me viene un spot de lavao Acá A la concha La verdad Pero vale la pena Mira tú lavas acá tu auto Con esa vista de Santiago Espectacular Dios mío santo Qué belleza Guau Qué lindo Y bueno mi gente Ahí lo teníamos El break De fondo Miren esta vista Parachoque es completamente nuevo Parachoque completamente agresivo Personas que se lo han mandado por Whatsapp Porque sí Uno modifica el auto Empieza a mandar fotos Para buscar la propagación de la gente Todos han dicho Está brutal Está muy agresivo Lo único que sí Falta la barra Todos hemos confirmado lo mismo Falta la barra La verdad es que las luces de acá No sé si las voy a poner Porque quizás sería como too much Pero sí o sí va la barra Miren qué belleza Así que bueno Coméntame ¿Te gustó o no te gustó la modificación? Recuerda dejar tu like Suscribirte Porque se vienen más modificaciones Obviamente Y nos vemos en un próximo video Chao, chao